No te preocupes por nada, yo ya pensé en todo. ¿De qué me estás hablando? Pues de la fiesta, ¿de qué va a ser? Voy a llamar a los parientes de allá de mi tierrita. Va a ser cosa de primer mundo. Y aquí está lo principal. Tu anillo de compromiso. Todo fue un error. Guarda eso, por favor. ¿Cómo dices, Griselita? Yo no estaba hablando en serio. Fue una excusa. Yo no... Yo no me voy a comprometer contigo. ¿Solo estabas jugando conmigo? Yo te tengo mucha consideración, yo... ¿Consideración? ¿Solo eso? ¿No sientes nada más por mí? ¿Qué más quieres que sienta? ¿Qué más quiero? Yo ya te lo pedí mil veces. Tu amor. ¿Será que no entiendes que eso es lo que yo más quiero en esta vida? Cambiaste a mi apariencia para impresionarte, Griselda. Y tú ni me miras. Estoy enamorado de ti, Griselda. Hago todo para tener tu amor. Todo el mundo sabe de eso. Hasta tú. Y todavía tienes el valor de preguntarme que qué más quiero. Sí. Me tienes mucha consideración. Tanta que me acabas de hacer vivir el ridículo más grande enfrente de todos. Este anillo que era de mi tatarabuela y luego de mi abuela y luego de mi madre. Yo le dije a todos como un idiota que te lo iba a dar porque eres la mujer de mi vida y porque al fin logré que me dijeras que me querías. Bueno, pues mañana todos van a tener una buena razón para reírse de mí. Gracias, Griselda. Ya escuché bastante por hoy. Pero ándale. Te doy unos segundos más. Te di esperanzas y eso no estuvo bien. Y yo como un tonto me las creí. ¿Algo más? Te juro que yo no te quería lastimar. Oh, Griselda. No me lastimaste. Me partiste el alma. Buenas noches, Griselda. ¿Te vas a condenar a todos los hombres por culpa de ese difunto? Pues claro que no, pero... O sea, entonces, espérate, hombre. Tú sabes que yo soy un hombre de bien. Soy un hombre de carácter. Mero macho que trabajo como nadie. ¿O no? Yo, fíjate, no me quiero arrimar a nadie. Y ya. Yo sé que en el fondo, si te arrimas un poquito, pues te va a gustar. Te gustó, ¿no? ¿Qué me gustó? ¡Qué feo! ¡Sí, vergüenza! ¿Qué haces? No, pues perdóname. ¿Besarme? ¿Cómo te ocurre besarme? ¿Cuándo te di yo así? ¡Permiso para llamarme! ¡Pérate, Griseldita! ¿Cómo que Griseldita? Yo no soy tu Griseldita. Nunca más me dejo llevar por ahí. No, no, no. Si vas a sacar la tirería pesada, pues entonces dame un poquito más. ¿Qué? ¡Pérate, hombre! ¿Qué? I swallowed my tooth. Open your mouth. Let me see. Now you look like a tough guy. Can you hear me? Michael! Michael! ¡No quiero ningún pésame de nadie! Hijo, hijo. Podemos aceptar la muerte de mi florecita sin ninguna prueba, mamá. Tú misma dijiste que no podíamos llorar cuando no había un cuerpo para rescatar del mar. La vez pasada tú misma lo dijiste, hermano. Pues como que sí, ¿no? ¿Será que tu vida me importa mucho? A ver si un día de tanto salvarte, pues... pues me la regalas a mí, ¿no? Se fue para siempre, compadre. No voy a volver a ver los ojos de mi roseta nunca más. No voy a volver a ver los ojos de mi roseta. ¿A la stage? ¿Live? No, no. No, 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 no. No sé si. Tu me dijiste que te gustaría que el hombre de tu vida, que en este caso espero ser yo, viniera a tu oficina y te adaptara para siempre. ¿Eso te dije? Sí, yo me acuerdo como si fuera ayer. Yo te lo arreglo. Yo te lo dejo como nuevo. Se me pasó la mano, hombre. Perdí la cabeza. Me enfusqué. Valeria necesita es mano dura. Tengo que encontrar la manera de que acepte hablar conmigo a solas, donde no haya testigos. Entonces voy a enseñarle quién es el que manda. Déjame que sea. Pues aunque sea hacer esto por ti una vez en la vida, yo nunca he hecho nada por ti. Usa este dinero y gástatelo toditito para que te ayudes, para que te cures, para que te vayas a esa clínica de Europa y te cures. Por favor, no me atores. Yo no quiero que te vayas. Yo no quiero que te me mueras, mi vida. Por favor, no te me vayas, mi vida. Por favor.